Esta norma, señor Prezanadón, llega con un excesivo retraso, con mucho retraso y lo que queda aún para ver las ayudas. En una situación extrema como la que vivimos, en la que durante 2020 Aragón, como le consta, destruyó 63 puestos de trabajo cada día, en la que fuimos la comunidad que más autónomos perdió porcentualmente ese año, 1.648 puestos de trabajo. En la que han desaparecido casi 1.300 firmas desde el inicio de la crisis sanitaria y en la que Aragón cerró con 125 empresas en concurso de acreedores. Y la pregunta que nos hace la gente en la calle es, ¿desde entonces qué ayudas ha habido en Aragón? Ha habido muchas críticas, muchísimas, porque no estaban todos los cenaes y ha pasado muchísimo tiempo. Y eso sí, muchísima convocatoria. Mientras tanto, con el hashtag COVID, a ver si así cuela y parece que hagamos algo nuevo, decalado o diferente. Que en eso, se lo tengo yo que reconocer, son ustedes magos. Madrid lo aprobó el 28 de abril el decreto, el 28 de abril. Galicia lo aprueba a principios de junio, pero ya con las bases reguladoras del tercer plan de rescate. Igualmente, lo hace Andalucía. Ya sé que a ustedes esto les da risa, pero los aragoneses no. Castilla y León desde mediados de mayo. Y nosotros, como siempre, los últimos de la fila, estamos a la cola de las ayudas directas, siendo además que estamos dentro del país que más tarde está llegando a las ayudas. Por ello, solo se les puede decir desde el Partido Popular que convaliden de una vez el decreto ley, que aprueben las convocatorias, que piensen rápido y bien en ayudar a los ciudadanos, en ayudar a los aragoneses que ya llegan, como siempre, tarde.